Música Acabamos de hacer una cimentación También una zapata aislada para todo buen crecimiento de una casa se recomienda hacer una zapata, en este caso una zapata aislada, está pequeña porque la casa no va a tener mucho peso, en este caso es de 80 por 80 centímetros más o menos, tiene una parrilla abajo de 70 por 70. Entonces se recomienda hacer una zapata pequeña, usamos varilla de 3 octavos a una distancia de 20 centímetros de separación, se recomienda cualquier construcción por pequeña que sea la casa pues hacer una pequeña zapata para que tenga resistencia. Estas son las que acabamos de colar, en este caso tenemos 4 zapatas de la misma dirección. Música El espesor lo decimos aproximadamente de unos 20 centímetros, 22 centímetros, recomendable mínimo unos 20 centímetros de ahí ya. Música 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 Música